Para recordar como casi esos 1.100 tripulantes que formaban parte de aquella mole imponente para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo como vecino desde abajo. Esa fortaleza que tenían sus máquinas que permitían desplazar esas 13.500 toneladas y dar pelea a las inclemencias del mar en el sur argentino, por el cual esposas e hijos que se quedaban en casa tanto se preocupaban por los suyos. Sus 5 torres de cañones, 5 torres triples de cañones de 127 milímetros, más el resto de la artillería también era muy imponente y para quienes los conocimos de abajo nos daba todas las garantías de la seguridad que ofrecía la mole para cualquier ataque externo. Tal vez en ese entonces pocos sabíamos que algunos, que con semejante envergadura, algunos buques hermanos, habían quedado totalmente vulnerables a un ataque artero y traidor como fue el de otro imperio, el japonés, en las bases americanas y de que el Belgrano, entonces Fénix, se había salvado. Sin embargo, un día como hoy, el crucero sellaba su destino y que no iba a ser distinto al de sus pares, de Pearl Harbor. También serían víctimas de un ataque artero y traidor. En su agonía y consciente de su destino, durante una hora el gigante, el crucero, resistió con nobleza hasta ver ya en sus balsas a los 170 tripulantes que habían sobrevivido al ataque. 323 quedaron, 323 que es aproximadamente la mitad de las bajas de toda la guerra. Hicieron carne ese juramento militar de defender la patria hasta perder la vida. Arteros y traidores, Christian Traitor, se dice en inglés por si alguno nos escucha. Así lo llamaban los que decidieron y celebraron este ataque. Grandes historias hay de honrables luchadores en el campo de batalla, ingleses y argentinos que respetaron los códigos de la guerra. Sin embargo, el comunicado de Cancillería definía este ataque como que constituía un alevoso acto de agresión armada perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. A nuestros veteranos, especialmente a la última tripulación, a sus familias, especialmente a la familia de los fallecidos ese día, y a las 323 almas de militares y civiles que custodian eternamente el mar argentino en el crucero, gracias. Gracias por entregar lo más preciado a la Nación, que es la vida propia o la vida de sus familiares. Gracias por construir esta memoria. Gracias por brindarnos oportunidades como estas de unirnos como argentinos. En memoria de todos ellos no esperemos otra guerra para estar unidos. A los fabricantes seriales de enemigos internos, demostrémosle que no nos motiva el odio, que podemos unirnos como argentinos, sin guerras, que tenemos suficientes banderas para estar de acuerdo, que seguiremos siendo argentinos. Este, creo yo, es el mejor homenaje y el mejor compromiso que podemos tomar con los 323 y el resto de los caídos en esta guerra. Muchas gracias, viva la patria y viva el grano.